Mi alma con alegría, mi alma con alegría, lo remedio a ti te espera, mi alma con alegría, lo remedio a ti te espera, mi alma con alegría, mi alma de alegría, cuando tú vengas de vuelta del rocío de romería, cuando tú vengas de vuelta del rocío de romería. Madre mía de Rocío, tú eres olla deslumbrante y lirio del corazón Y al pueblo de los palacios, échale tu bendición